En Alcobendas, lo ha dicho el alcalde, había tres centros de salud, hoy hay cinco y un hospital. Aquí cerquita son 14.000 los vecinos que teóricamente tienen este centro como más próximo, pero es que la Comunidad de Madrid ha dado libertad de elegir a todos los ciudadanos, el médico, la enfermera, el hospital y el centro al que quieren acudir, y por lo tanto aquí pueden venir estos 14.000 más otros que estén más lejos, o de estos 14.000 algunos decidir que prefieren ir al otro centro de salud que tenían anteriormente. De momento este tiene 1.800 metros cuadrados construidos, tiene un diseño funcional y lo más importante, porque de nada serviría la infraestructura, por muy cara que hubiese sido, por mucho dinero que hubiera costado. Lo importante son los 21 magníficos profesionales que van a prestar aquí servicio a los pacientes, porque es que según las encuestas el 92% de los ciudadanos que utilizan la sanidad madrileña está satisfecho o muy satisfecho de la atención recibida. Y es verdad que hemos incrementado muchísimo las infraestructuras. 12 hospitales nuevos, de los cuales ONTE ya están funcionando, 76 centros de salud como este de las fuentes, nuevos desde el año 2003 en que los madrileños me eligieron su presidenta. ¿Por qué? Pues porque la Comunidad de Madrid no cree que haya que gastar ni en embajadas, ni en, en fin, otro tipo de cosas que creemos que no interesan a los vecinos. Pero sí en construir hospitales, centros de salud y kilómetros de metro. Muchísimas gracias.